Duras críticas hacia un jugador del cacique luego del debut por Copa Libertadores Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV Si te gusta este contenido no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita Así vas a ser el primero en conocer todas las novedades del cacique En su primer encuentro de Copa Libertadores, ColoColo logró asegurar un punto valioso al empatar contra Deportivo Pereira en Colombia Este resultado inicial será crucial para el equipo chileno en su camino hacia la clasificación en el grupo F Y deberá buscar fortalecer su posición en casa, en el Estadio Monumental A pesar de las dificultades del partido, varios jugadores tuvieron actuaciones destacadas Sin embargo, la afición del cacique no tuvo reparos en criticar fuertemente a Fabián Castillo El jugador colombiano que ingresó desde el banco pero no aportó nada en la ofensiva del equipo visitante Sus números durante el partido fueron muy discretos Según los registros de Sofascort, el desempeño del jugador colombiano durante el partido fue muy limitado A pesar de haber completado dos regates exitosos, su porcentaje de acierto en los pases fue bastante bajo Con solo 5 de 9 pases completados en un total de 15 toques de balón Lo que representa un 56% de efectividad No obstante, lo más preocupante fue la cantidad de pérdidas de balón que tuvo Fabián Castillo en el partido En tan solo 23 minutos de juego, el jugador colombiano perdió 7 posesiones de balón a favor del equipo rival Esto resulta especialmente preocupante, ya que el resto de los titulares del equipo promediaron solo 10 pérdidas durante todo el partido Estos números ponen en duda la verdadera contribución de Castillo a Colo Colo Sobre todo considerando que llegó al equipo como refuerzo al inicio de temporada Ocupando un cupo de extranjero que se suponía que sería para reemplazar a Gabriel Costa Una de las figuras destacadas de los salvos en esta temporada pasada El próximo desafío de Colo Colo será contra Santiago City en su debut en la Copa Chile 2023 Programado para el domingo 9 de abril a las 18 horas en el Estadio Monumental ¿Qué opinan sobre la actuación de Fabián Castillo? ¿Merece seguir teniendo oportunidades? Muchas gracias por ver el video, te quiero invitar a que pases por nuestro canal Así puedes ver más noticias sobre Colo Colo